creo que nadie ha estado por allí mi casa está hecho de verdad es preciso instantes, no hay la torre la torre que era uno de los emblemas de este pueblo se ha venido abajo a 14 metros de altura conoce la Jalca conoce esta torre saludos desde la Jalca estamos viendo el producto de temblor de la casa de Heche se ha caído hola Matías es una casa es durísimo y y y y y y y